Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Legend of Mushroom y en esta oportunidad, miren, vamos a sacar nuestra tercera alma roja como ustedes pueden ver acá ya tenemos dos, que son las dos que tienen que ver con crítico esta da bono daño crítico y crítico de habilidad y esta da daño de habilidad, básicamente y bueno, ataque básico entonces, nuestra tercera alma rosa debería ser, si vemos acá, por ejemplo, esta vida global con recuperación de vida no nos interesa esta, por ejemplo, con reducción de daño de jefe tampoco nos interesa esta, ataque global con tasa de curación definitivamente por esta es que vamos a ir estrella protectora, es probabilidad de crítico de compañero con daño crítico de compañero, nada que ver ya después, bueno, esta es la que ya tenemos después de aquí viene esta, asume las consecuencias que es contraataque, esto no nos sirve mucho reconectar daño de combo tampoco nos sirve mucho y esta hoja ardiente que es la que tenemos entonces, para un mago, que es nuestro caso definitivamente la opción que nos sirve es esta de ataque global con tasa de curación ok vamos a ver aquí y aquí entonces, vamos a hacer dos cosas en este video vamos a armar esa, esa tercera alma rosa que era estrella protectora ¿cuál era? no esta entonces necesitamos buscar tasa de curación aquí, entonces vámonos aquí a la tienda esta de de la arena que por cierto tengo que, no, todavía no me toca hacer las peleas y vamos a comprar nuestra alma rosa roja, perdón tipo 2 entonces la compramos y nos vamos a venir entonces para acá primero, antes de hacer cualquier cosa vamos a revisar las stats como las tenemos sobre todo las stats finales porque no nos vamos a meter nada con con crítico ni nada de eso sino que tenemos bueno estamos en 45.864.2 el power total 23.378.3 sobre todo esta la que queremos ver 331.2 de ataque y defensa 79.340.9 ok entonces vamos a hacer dos cosas vamos a crear nuestra tercera alma rosa y después vamos a hacer reroll de su stat digamos de la tercera habilidad a ver si logramos sacar cosas mejores porque mucha gente por ahí me ha estado preguntando que como es que se hace el tema del reroll de eso entonces aquí vamos a hacerlo en un video para que les quede también grabadito por ahí entonces fíjense chiquillos aquí tenemos que agarrar la de ataque creo que era estrella protectora no, era espada ensangrentada esto era perdón ataque con curación entonces deberíamos quitarnos esta que es la de ataque la liberamos que por cierto la tenemos en nivel 30 la liberamos y entonces venimos a fusión de alma guerrera buscamos espada ensangrentada y vamos a usar la que ya tenemos subida para que nos suba esta de paso ¿verdad? y vamos a tomar entonces no me acuerdo cual era la de tipo 2 aquí como tengo esto tampoco es creo que es esta si esta era tasa de curación era esta ¿no? ojo era tasa de curación ¿será curación o tasa de curación? vamos a ver esto es regeneración no, es esta tasa de curación definitivamente entonces vamos a confirmar que esa es la que queremos y efectivamente bueno agarramos esta incorporamos y agarramos esta la incorporamos y hacemos nuestra alma rosa pum y vamos a ver que su gesta nos toca ah ignorar derribo no es precisamente lo más bonito que queríamos vamos a ver donde vemos eso vamos a incorporarla incorporamos entonces miren ya nada más por ahí para que ustedes se den una idea teníamos el power en 45.864 y ya y quedó en 46.193 o sea que subimos ahí como 300k de power si vemos los stats finales miren ahora el ataque 441.5 estábamos en 331 o sea subimos 110 millones de ataques finales eso es una barbaridad como pueden ver definitivamente una vez que ya nos volamos las dos auras que tienen que ver con el daño crítico de habilidad y el daño de habilidad tenemos que ir sí o sí por esta habilidad que nos sube el ataque global todo este montón y bueno la tasa de curación chévere ahí está lamentablemente ahorita no tengo eventos de no tengo eventos de alma entonces no quiero gastarme esto para subirlo pero yo estoy seguro que si llego a subir esto va a ser el daño que vamos a hacer va a ser brutal pero fíjense entonces vamos a hacer ya hicimos la parte del arma rosa y para un mago ya saben la tercera arma rosa esa es la que les recomiendo definitivamente ya vieron todo lo que nos sube de power las stats pero fíjense aquí tenemos ignorar derribo aquí tenemos ataque básico global esta sim está decente y aquí tiene aumenta el derribo entonces esta la verdad no me gusta mucho entonces la vamos a liberar vamos a venir aquí a fusión de alma guerrera y vamos a volver a la incorporamos y como teníamos una de ataque vamos a usarla básicamente lo que hace es esto nos quitamos el alma ¿verdad? la volvemos a usar a ella misma o sea nos vamos a la parte de fusión como ustedes vieron como que si la fuese fusión es de cero la uso a ella misma ¿verdad? por eso me la tengo que quitar y tengo que usar una de las dos integrantes de esa alma recuerden que una era recuperación y la otra es ataque entonces como ya teníamos una de ataque vamos a usar esa y esto lo que va a hacer es nos va a quedar igualita esta en 30 pero nos va a hacer reroll de la subestad esa tercera que esperemos que nos salga algo bueno entonces vamos a darle confirma a fusión y vamos a ver que nos sale entonces fíjense aquí ahora dice aumenta la probabilidad de ignorar derribo y la nueva dice aumenta el derribo definitivamente no es algo que yo quiero ya tengo algo que aumenta el derribo lo voy a decir reemplazar porque prefiero quedarme con esta un poquitín pero ya tenemos otra que aumenta el derribo entonces la verdad es que esto queremos algo que sea más lo vamos a reemplazar podemos no reemplazarlo pero bueno vamos a reemplazarla y nos quedamos entonces con nuestra alma roja con derribo entonces como no me gustó esto vamos a volver a agarrar otra era la de ataque ¿verdad? era esta si verdad entonces mira tenemos otro ataque y vamos a intentar hacer otra vez un reroll más entonces vamos a confirmar la función y esperemos que esta vez nos salga algo bueno es en serio ¿será que no nos va a salir nada que sea diferente a derribo? ¿será eso? que lo que hace es cambiar como que el tipo de bufo y no nos va a salir otra cosa que no tenga que ver con derribo eso si está raro mire para efectos de experimentar vamos a intentarlo una vez más y si bueno si sigue saliendo derribo yo creo que definitivamente podemos decir que nunca va a cambiar el tema de derribo aunque estuvo aunque estuvo estuvo saltando entre derribo e ignorar derribo ¿no? bueno yo le voy a decir que no que no la quiero reemplazar porque no me interesa y vamos a volver a agarrar otra y ahí vamos a saber si es que tengo mucha mala suerte o que siempre va a ser algo que tiene que ver con derribo y estamos fregados por no decir otra palabra pero bueno ya saben como se hace se le rerola ese es su estado por fin por fin señores por fin miren ataque básico global no fue que tuvimos mucha mala suerte esta cita perfecta porque de paso es legendaria que es uno de los máximos tier que nos puede salir y ataque básico global que nos viene súper bien vamos a reemplazar confirmamos entonces ahora tenemos ahora no las podemos poner y ahora va a subir más antes recuerden estábamos creo que era en 46 mil cuánto era 46 mil 46 mil ciento y algo creo que era lo que nos salía antes subió como 10 10 como 10k más o menos porque estaba en 46 mil 180 y algo creo bueno no sé como que al final como que quedó más o menos igual pero fíjense ahora tenemos aumenta el daño de ataque básico un 8% bueno vamos a revisarlo porque creo que aquí decía que no me acuerdo qué monto era que decía aquí al final 441 creo que al final está igual esto no cambió mucho 110 millones no sé por qué aclaro porque es el ataque básico era ataque básico lo que nos movió esto no ataque básico global si esa parte si no la no la revisé pero entonces en teoría deberíamos tener más daño de ataque básico por aquí debe estar esa estadística bueno por ahí en algún lado aquí está coeficiente de ataque básico esto seguro subió así que miren yo creo que mejor no nos pudo salir el reroll de esto a pesar de que nos hizo gastar 3 3 almas rojas pero básicamente de aquí en más las almas rojas sobre todo estas de tipo 1 que son las que podemos obtener aquí haciendo deseos que por cierto podemos podemos abrir esto a ver si nos sale otra roja que podamos si vamos a hacer eso a ver si nos sale una roja que podamos usar para hacer el reroll mira aquí está otra que no sé si nos sirve para hacer el reroll a lo que ya tenemos ahorita la vamos a revisar mira otra de ataque rojo pero ya no queremos hacer el reroll porque esa que tenemos ya no creo que nos vaya a salir mira pero está bueno esto festival de almas rojas si estuviera en evento de almas rojas seguro no me saldrían tantas perdón si estuviéramos en evento de como se llama wow pero estoy que quemo ya se acabó la fiesta en evento de almas no me saldría nada de eso miren vamos a aprovechar que como nos salió un montón de cosas no nos vamos a meter con espada ensangrentada porque ya creo que ya tenemos lo que nos hace falta pero vamos a ver si podemos hacer algo con hoja abismo solar no y en hoja ardiente si podemos hacer algo con hoja ardiente vamos a ver que tiene nuestra alma de hoja ardiente creo que es esta era esta hoja ardiente si fíjense esta tiene ataque básico global pero tiene 2% que está muy bajito entonces vamos a liberar y vamos a ver si nos sale algo mejor entonces nos metemos acá vamos a usar esto y vamos a meter esto entonces vamos a ver si podemos mejorar esa estadística que lástima fíjense dice que aumenta el daño por combo global si fuese un ballestero sería perfecto pero no nos sirve así que nos quedamos como estamos nos sirve mejor quedarnos con nuestro combo global entonces vamos a meter aquí nuestra alma y por aquí creo que había no sé qué más bueno todo esto nos sale me imagino porque tenemos esto pero no es nada que nos vaya a servir aquí porque tenemos esta que tampoco nos sirve ahorita y esta que tampoco nos sirve por el momento así que bueno ahí les queda chiquillos tuvimos suerte con ese montón de rojas que nos salieron ya saben cuál es la tercera alma rosa que deberíamos ponerle a un mago y cómo hacer reroll de la subestad entonces vamos a hacer una pruebita a ver si por casualidad yo tengo aquí ojalá tenga aquí qué lástima no tengo aquí para hacer peleas en esta cosa en qué otro sitio podemos probar vamos a ver aquí ya estamos bueno tal vez podríamos hacer una pruebita aquí en este señor que es medio pero tenemos un mago yo no sé si vamos a poder contra esto vamos a ver wow miren todo el daño que le hicimos a ese mago que se nos va a acabar la fiesta aquí pero esto no lo habíamos podido hacer jamás de los amases o sea qué tal buen bombazo le metimos vamos a ver si podemos con la última estrellita bueno la penúltima wow gente estamos haciendo un daño pero brutal lástima que no tengo para probarlo con el jefe gremio porque ahí podemos darnos una idea de más o menos qué qué tanto daño podemos hacer pero mira ahí nos volamos ese piso otra vez yo estaba súper pegadísimo ahí mire ya vamos a completar el piso completito ya este sí seguro va a estar más rudo fíjense que aquí ya no le hacemos tanto daño y seguro ahí así nos va a volver leña aquí ya se nos complicó la cosa pero pudimos pasar dos pisos así que definitivamente el power aumentó ahí vamos a seguir haciendo pruebas y yo los mantengo ahí informados pero definitivamente esa aura perdón esa alma rosa se las trae chiquillos así que ya saben tienen que ir por eso lo más pronto posible bueno ahí sí nos volvió el leña pero bueno básicamente eso era lo que les quería traer por este video espero que les haya gustado si es así por favor denle like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video bye bye chau 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 ¡Gracias!